Este video de cámaras de seguridad en el primer cuadro de la ciudad de Torreón muestran el robo de una camioneta al exterior de un establecimiento comercial a plena luz del día. Ocurrió este sábado 18 de agosto. Detrás de sus víctimas, un hombre y una mujer ingresan al lugar, el hombre en camisa azul y la mujer con blusa en color vino, ambos con pantalón en mezclilla. Al ver que sus víctimas se entretienen, minutos después salen del lugar. De inmediato se dirigen a un lado del negocio, sobre calle Chalcas, casi esquina con diagonal reforma, en la colonia Santa María. Luego van a abrir una camioneta Ranger modelo 94 en color azul marino. Suben y huyen, logrando el robo, mientras los afectados hacen sus compras, desconociendo que se robaban su camioneta. Entran detrás de nosotros y salen a los escasos 5 o 10 minutos de haber entrado nosotros, de que se percatan de que me iba a entretener o no sé, y salen y pues se llevan la camioneta. Se ve que se suben, la abren, se tardan a lo mucho 3 o 4 minutos, se pasa la mujer del lado del copiloto y arrancan la camioneta. Nuestro medio de transporte, busqué coraje y luego en vísperas de entrar a la escuela, para movernos. Me dio mucho coraje, cuando salí pues ya no la vi, me dio mucho coraje y luego le hablé a mi esposo y le dije ¿sabes qué? Me robaron la camioneta y me dicen ¿no es cierto? ¿cómo? Yo me mantuve. Un esfuerzo que uno hace pues trabajando para que alguien de la noche a la mañana pues se lo lleve. Imágenes de una de las formas de operar de la delincuencia en el robo de unidades. TELA DIARIO TELA DIARIO